La vida es una, tienes que darle valor A tu pasado tienes que decirle adiós No permitas que te reviva el dolor Sal de la oscuridad y ven a mi esplendor No necesito saber qué será lo próximo, mañana está en tu mano En ti puedo confiar mi futuro porque ya tú estás ahí Escucho tu voz llamándome hacia adelante y sé que ya no estoy solo Donde tú vayas yo siempre te voy a seguir Solo mira el futuro, no mires alrededor Los segundos pasan y pa' atrás no va el reloj La vida conmigo sé que te irá mejor Todavía estás a tiempo de que tengas un encuentro Desde que te tengo me siento fine, el tiempo ya no quiero darle rewind Ahora estoy adelante, ya no estoy behind, con Dios en mi corazón me siente mi plan No miro pa' atrás, solo para adelante Cambiaste mi vida un instante, tu presencia me tiene elegante Contigo brillo más que mi diamante El tiempo pasa y no se detiene No puedes pararlo por más que quieras que frene Es tiempo de que tu suerte es lo que te entretiene Tener en tu tiempo a ti te conviene Solo mira el futuro, no mires alrededor Los segundos pasan y pa' atrás no va el reloj La vida conmigo sé que te irá mejor Todavía estás a tiempo de que tengas un encuentro Gracias a ti, sé todo lo que no te pedí Sé todo lo que no me atreví Estaba ciego pero te vi y ahora sí Tú te me vas, dime qué va a hacer de mí Yo anhelo más y por eso estoy aquí Tú me sales a buscar, yo no quiero correr Yo me dejo encontrar en tu presencia Yo quiero adentrar, sin adherar me voy a concentrar Yo quiero un vuelo pa'l cielo Donde no haya miedo Yo quiero entrar y sé que puedo Solo mira el futuro, no mires alrededor Los segundos pasan y pa' atrás no va el reloj La vida conmigo sé que te irá mejor Todavía estás a tiempo de que tengas un encuentro Esto es hasta que se acabe el tiempo O se acaba el pulso Cristian, Ponce, Lex, Cassander Lex, Cassander Baraj, díselo Baraj Amósfera Amósfera Bueno, papi, estás bien Ha hecho un poco dolorido pero vivo Qué bueno Sabes que el enemigo no está contento Pero el que está con nosotros es mayor que él El propósito no lo detiene nadie, papi Vámonos, que hay mucho que hacer Dale, 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 nos fuimos Yup, Futuro Gracias 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 요 Yo Y Gracias.